Soy directora supercimio de la empresa Yamal de Venezuela. Las quiero felicitar de verdad por haberse dado la oportunidad de estar acá hoy. Yo sé que afuera hay muchas ocupaciones que ustedes tenían, pero hoy están aquí. Y eso se merece un aplauso. Las felicito en verdad por estar aquí. Quiero contarles que tengo una bondad que es la organización. También soy planificada, pero me considero una persona súper organizada. Y como me considero organizada, quiero plantearles hoy una situación muy importante, que es la oportunidad de Yamal. ¿A quién se la presento? A toda mujer. A toda mujer que se me presente por los alrededores, yo le doy esa oportunidad. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, si está a un metro de mí, se la presento. ¿Dónde? En cualquier lugar. Yo las invito a que ustedes hagan lo mismo, a que sean esas mujeres emprendedoras, esas mujeres inteligentes, que le brinden esa oportunidad a todas para que tengamos éxito y podamos lograr los objetivos cada vez que se deseen. Gracias.